¡Suscríbete al canal! 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 bien rico para que se los coman mamá mamá qué pasa por qué no me contestas mamá mamá qué pasa Dios por qué te la llevaste Dios y ahora quién quién se va a quedar conmigo era lo único que tenía porque no 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 Te sé que allá donde estás, allá me cuidas y siempre andas conmigo, madre. Así que a sacarle sonrisa a todos esos niños, madre. Bueno, primero no te lo que nos vaya súper bien, madre. Ay, lástima, amiga. Sí, se me antoja, pero no puedo comer, estoy a dieta. Ay, no. Qué lástima, pero después de la dieta vas a poder comer, uh, muchísimas. Sí, después me voy a comer todas las que yo quiera. Tienes que ganar el certamen de belleza. Obvio. Sí, tienes que ganar la dieta. Porque tienen que ir ustedes, obviamente. Obvio, amiga. Sí, te vamos a apoyar muchísimo. Vaya, pues. Así que es un gusto a ustedes. Sí, claro que sí. Dame la paleta. Hola, muchacha hermosa. Y esta cosa ridícula de dónde dale. Hola. ¿Les puedo cantar una canción? Claro que sí. Pero antes de eso, quisiera saber quién de ustedes está enamorada de las tres. Yo soy enamorada. Ah, usted está enamorada. Ella es la que siempre enamora, sí. Yo me enamoro muy tarde. O sea, que usted es la más alegre de todas, pues. No, es la más bruta. Bueno, para el amor, sí, un poquito. Sí. Bueno, le voy a dedicar una canción entonces, muchacha. Está bien. Pueden pasar tres minutos. Pero nunca te olvidaré. Qué chistoso cantar. Pero morir de mañana. Pero nunca te olvidaré. Como borrar tu sonrisa. Pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré. Como olvidar tu mirada. Pero nunca te olvidaré. Muy amiga, no te voy a jodgar. Como olvidar tu sonrisa. Bueno, se ha terminado la canción, muchachos. Antes de eso, les quería pedir una colaboración para mi comida. Yo de esto me gano la vida de andar cantando, así de sacarle sonrisa a las personas. No sé si me pueden colaborar. Sí, la verdad es que sí, a mí me ha sacado. Cualquier monedita, un cinco centavos. Mira, te regalo esto. Gracias. Yo le voy a dar esto porque solo es tocar. Muchísimas gracias. ¿Verdad, muchachos? No tengo nada. Aunque sea la peleta de la amiga. ¿Verdad, muchachos? ¿Verdad, muchachos? Qué buena. Muchísimas gracias. Se me cuidan. Bueno, cuídense mucho. Pásen un bonito día y con cuidado. Gracias. Y usted no se enamore mucho porque eso ha dado de ver mucho. Nosotros te decimos. Cuídense, muchachos. Mire, además enamoraste tres mil años. No, 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 cuídense. Pásen un bonito día. Gracias, gracias. Adiós, payaso. Qué chistoso, payaso. Sí, es muy chistoso. O sea, la verdad es que nos vino a alegrar muchísimo el día. Voy a contar el dinero. Me ha ido súper bien. Gracias a Dios. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16 dólares. Gracias, Dios y todo. Dime, muchachos. Dime, muchachos, ¿por qué estás tan triste? Tienes que sonreírle a la vida. ¿Por qué venís tan alegre, vos? Uno siempre hay que andar alegre, hay que andar contento, feliz, porque Dios nos regala otro día más. Ya no me explico cómo podés andar tan alegre vos todo el tiempo. ¿Por qué estás triste? En vez de estar feliz, agradecido con la vida, agradecido con Dios. ¿Qué te pasa? ¿Cómo me venís a decir eso a mí? No sabés lo que estoy pasando, la tristeza, el dolor que estoy pasando. ¿Cómo me venís a decir eso vos a mí? Quisiera saber si quieres contarme. Mira, para hacerte claro, tengo una hija apenas de 19 años y hace la brutada de salir embarazada. ¿Cómo crees que me puedo sentir alegre? Si ha deshonrado la familia, ha deshonrado el apellido. ¿Cómo crees que yo ando tranquilo y feliz como vos cantando? ¿Vos no tenés ningún problema? Con todo respeto te voy a decir un par de palabras. Deberías de ser agradecido con la vida. No deberías de ver la forma de esa manera como la estás viendo porque tu hija tan solo de 19 años ya le ha embarazado de otra persona. Pero la tienes contigo. Deberías darle gracias a Dios de que está a tu lado. Y sobre cómo ando yo feliz, yo ando, me puedes ver feliz, pero por dentro ando destrozado. Hace un par de días perdí a mi madre y fue el dolor más grande que pude haber sentido. Pero la vida no termina allí, la vida sigue. Yo pasé encerrado en el cuarto, tirado por un lado, tirado por otro lado, que yo no quería saber. Saber más de mi vida prácticamente no le daba sentido a nada porque era solo yo y mi madre. Pero ella falleció lamentablemente, pero Dios sabe por qué hace las cosas. Pero llegué a un sentido que la vida sigue. El motivo que mi madre haya muerto no significa que allí terminaba todo. Ella está en el cielo y me está cuidando. Así que le doy un consejo. Dime, la vida sigue. Oye, dele gracias a Dios que tiene a su hija y ya va a tener un nieto. En lo que yo ahorita voy para el panteón a llorar a mi madre que no está conmigo. Así que mi hermano, no vea la vida de esa manera como la ve. Tenías mucha razón. Y gracias por el consejo. Te lo agradezco. Muchas gracias, en verdad que te vaya muy bien. Y aquí te voy a dar algo para que... Para que sea para los frescos ahí. Gracias, mi hermano. No era que se molestara, pero muchísimas gracias. No, pero la verdad es que valió la pena el consejo. Así que valore a su hija y a su nieto que están con ustedes y dele gracias a Dios por todo. Tienes razón. Gracias, oíste. Nuevamente, gracias. Que Dios te bendiga. Gracias. Tienes razón. Me estoy ahogando en un vaso de agua y el problema que tiene, tiene toda la razón. Gracias. 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 Gracias.